Hay gente que hay hablando cosas que me dan ya no Lo principal es que Los de unidad me la trago Para donde un tibi 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 Pulo 10 mil de años De Madrid a Málaga 10 mil de años Mónica Márquez Sánchez Desde Sevilla Y el Sámenecán Madrid Mónica Márquez Sánchez Y ahora soy un tibi Para donde un tibi Para donde un tibi Ya no lo miramos Para donde un tibi Benitín a Pazú Mídera y bueno tibi Y quizás nos juntamos De un tibi Para donde un tibi Para donde un tibi Que tu tibi Y que tu tibi Pazus Y que tu t meny Para donde un tibi Decir No, 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 no. Oh Oh Oh